Claro, al saber que una chica que tenía problemas alimenticios, que tenía un desequilibrio alimenticio, o sea... ¿Tú en serio pensarías en comprarle un plan alimenticio a ella? O sea, pensarías, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿pensarías en comprarle un plan alimenticio? No. No sales en el video. ¿Quieres salir en el video? ¿Quieres salir ahí? No sales. ¿Cómo hacemos? ¿Tú has que ponerte algo acá porque son los patas a la negra? ¿Cómo haríamos? ¿No estar ahí todo el rato? Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy vamos a hablar del tema de Ravana. Ravana, ya no es de gana. ¡Vamos a dos! Ravana, ya no es de gana. Si escuchan un sonido a la lejanía es porque justo hoy se les ha ocurrido podar. Podar. Ok, primero quiero dejar en claro que este video no es para ofender a nadie. Ese no es mi objetivo. Simplemente voy a dar mi opinión en lo que yo pienso en base a toda, que se ha destapado toda esta olla de mentiras. Y también lo que quiero dejar en claro es que este video no es para promover el hate y el odio hacia nadie. O sea, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Simplemente voy a compartir mi opinión y ya está. Si es que tú no compartes mi opinión, no hay drama. Puedes dejarme en los comentarios qué es lo que piensas tú. El avión, voy a tratar de no hacer cortes el día de hoy porque es un tema extenso, es un tema delicado. Y no quiero meterle mucha edición a este video. Entonces, sí, eso así que se va a escuchar diferentes cosas y bueno, en la vida. Así que es una conversación que quiero tener con ustedes, diciéndoles lo que yo opino de todo este tema. Y lo que te decía, ay, por ahí me voy a ir, por las ramas. Pero lo que te quería decir es que si tú tienes otra opinión, puedes dejarlo en los comentarios, pero de manera educada. No hay necesidad del hate, no hay necesidad de utilizar palabras ofensivas hacia nadie. Y ya, bueno, vamos a comenzar con el tema. Para los que no saben quién es Ravana, voy a tratar de contextualizarlos un poco. Ravana, ¿quién es Ravana? ¿Quién es esta chica? Porque todas las redes sociales, todo YouTube te recomienda videos sobre ese tema de que era vegana, promovía el veganismo y ahora resulta que come pescado y huevos. Ojo, yo no voy a mencionar acá, no quiero abordar esto, mi opinión sobre lo que come o no come, porque a mí, sinceramente, me da igual. Lo que come ella, lo que comas tú, me da lo mismo. Pero a lo que yo quiero, o sea, mi opinión se basa en el tema de lo que ha hecho en base a esto que ella promueve, que supuestamente consume, consumía, que fue su estilo de vida. Porque eso le generó mucho dinero y no vamos a hacernos los tontos, o sea, es un negocio. Y también puede haber algo que la movió a no contarlo justamente porque eso le cortaría el ingreso monetario, ¿no? O sea, muy aparte del tema de aceptación de la gente, también le podía cortar el ingreso monetario y eso. Para los que no saben exactamente quién es Ravana, porque yo tampoco no sabía quién era Ravana, o sea, me sonaba el nombre porque en algún momento en YouTube me ha sugerido algún video de ella y yo, por obvias razones, porque yo no sigo ese estilo de vida, pues simplemente, chao, cerraba el video y ya está. Entonces, Ravana es una youtuber, es una chica que es mexicana, americana, no sé exactamente de qué país es. Yo creo que es mexicana y que vive en Estados Unidos, en el límite, ¿sí? Y bueno, ella hace unos años, hace bastantes años, desde el 2000, ahorita les digo porque tengo mis anotaciones, amigos, o sea, he visto bastante sobre ella para poder hacer este video y para poder emitir una opinión. Es que desde el 13 de enero del 2013, todo comenzó hace un poquito más de seis años cuando adopte esta dieta crudivegana y vegana. Y después de un año comienza a promover este estilo de vida del crudiveganismo, porque ella no era vegana-vegana, sino que ella era vegana y hay una ramificación que es el crudiveganismo. Y en base a eso ha hecho un negociazo porque vende sus productos por internet, que tiene planes alimenticios, también por Amazon, tiene también una especie de negocio, aparte de que ella trabaja con marcas, entonces todo eso le genera dinero. Y que resulta que la amiga salió en un video de Paula Galindo, que es otra youtuber, que era un video estilo blog que estaban en Bali, y Paula hace una toma donde a ella se le ve como un plato que tiene comida, que yo sinceramente, yo cuando lo vi, o sea, no se veía que tenía en el plato, tenías que verlo con mucho detenimiento. Yo no entiendo cómo son esas personas así de fijonas, o sea, yo también soy fijona, pero hay personas que son más fijonas que yo definitivamente, porque, y miren que yo me fijo en la comida, me fijo en la comida, pero de verdad, o sea, yo no me había dado cuenta que era pescado, o sea, realmente para mí era un plato... ¡Oh! Me lo agató muy bien. Para mí era un plato muy corriente, no le presté atención, pero después resultó que era pescado con verduritas. Y lo que molestó en ese momento fue el hecho de que ella cubriera, tratara de cubrir con sus bracitos flaquitos ese plato. Porque sinceramente ella podía simplemente, o sea, actuar de lo más normal, y cualquier cosa que le decían, ¿sabes qué? Ese era un plato que me habían servido, y bueno, simplemente no comí el pescado, porque no es que se le vea comiendo, simplemente se ve el pescado, el pescado, el plato frente a ella, ¿no? Entonces a raíz de esto, ¿por qué la vegana no es vegana? Entonces en resumen, Robana, que se llama Giovanna realmente, Giovanna es una youtuber, una influencer, porque ya con la cantidad de gente que tiene es una influencer, y con la cantidad de negocios, y promoviendo un estilo de vida, y vendiendo ese estilo de vida, pues ella llega a ser una influencer, y lo que ha hecho es que ha comido pescado en huevos. Ahora, ¿cuál es el problema de que coma pescado y huevos? El problema no va por que coma pescado y huevos, ella misma ha sacado un último video donde menciona, donde explica que por temas de salud está teniendo que comer eso para poder equilibrar y bla bla bla. El tema va por el hecho de que le ha ocultado información importante a sus seguidores y posibles consumidores, y también que está dejando mal parado el tema del veganismo y del crudiveganismo. Y realmente no tiene por qué ser así, porque el veganismo, el crudiveganismo, no es malo, o sea, no, no, no es malo, o sea, y te lo digo yo, que yo soy carnívora, no es malo, es una buena opción de vida siempre y cuando tú sepas equilibrar tu alimentación. Todo es una cuestión de equilibrio, no ser autodidacta, y tú armarte el plan, no, anda donde un nutricionista, un nutriólogo, como tú le digas, y que te armen el plan y llevarlo de manera responsable. Y algo que también yo he notado es que al ser ella ya un negocio, al ser ella un producto, la imagen de un producto que vende sus planes dietéticos y toda la cosa, es que hay una falta de ética total. Porque, ok, yo puedo entender, hay muchos de sus amigos que han salido en videos a decir que sí, que es su vida, que ha caído en una enfermedad, que ha ido desatando enfermedades, el tipo de alimentación que ella estaba llevando, pero está bien, puede ser tu vida y todo chévere con tu vida, pero cuando tu vida está afectando la salud de otros, ya es otra cosa. O sea, hay una irresponsabilidad de su parte tremenda, tremenda. Ahora, mi cuadernito con todo mi plaje. A raíz de esto, para poder yo emitir mi opinión, he visto muchos de sus videos, porque yo no las sigo, o sea, no las sigo, no me interesa su contenido, porque no es el contenido que yo consumo, chévere con la cantidad de gente que la sigue y bla, 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 pero yo no las sigo. Entonces, para poder emitir una opinión sincera, más responsable de mi parte también, porque también hay muchos youtubers que han salido a decir, o sea, a atacar. Entonces, yo no creo que sea la necesidad de atacarla, pero sí hacer una opinión responsable, ya que estamos viendo la irresponsabilidad de ella. Entonces, por lo menos, tomarse el trabajo de ver qué es lo que está pasando, en base a lo que ella ha contado en sus videos, en todo su historial, ¿no? Entonces, sí, me he visto muchos de sus videos, me quedo hasta altas horas de la madrugada viendo sus videos, en los que normalmente ella cuenta cosas, o sea, las recetas en sí no las he visto. Si es que quieren ver un video donde hablan específicamente de las enfermedades que se han desatado en ella, en base al mal equilibrio de alimentación que llevaba ella, porque lo estaba haciendo para él. Les voy a dejar el link de una chica, una youtuber que descubrí anoche, que es estudiante de nutrición. Entonces, ella ha sacado un video que es súper informativo, donde explica enfermedad por enfermedad, y que ninguna de esas enfermedades son relacionadas al veganismo o al crudiveganismo. Le puede dar tanto a un carnívoro como a un vegetariano, o sea, no tiene nada que ver específicamente con la alimentación, sino con la mala alimentación. Ok, aquí tengo mis apuntes, porque no quería que se me pasara ningún punto. Entonces, ella en el 2013, en enero del 2013, se convierte en vegana. ¿Por qué se convierte en vegana? En base a lo que ella misma ha contado en otros videos, porque conforme tú vas abriendo tu canal de YouTube, te vas exponiendo, vas haciendo catarsis, vas contando, vas comentando, ¿no? Entonces, ella en el 2013 se hace vegana porque se quería hacer una operación. Jamás menciona qué operación era, pero le decían que tenía que estar limpia. Limpia, ¿a qué me refiero? Que esta niña era alcohólica. Ella misma lo ha comentado, lo ha contado en sus videos, que era alcohólica. Mi vecino sacando su auto. ¡Qué bonito! Ahí se va. ¡Chao, vecino! Entonces, para poder hacerse su operación, le dijeron que tenía que estar limpia. Entonces, esta parte no la entendí muy bien en sí, porque hay algunas cosas en las que ella se contradice, o por ahí a mí se me fue, no lo sé. Bueno, la cuestión es que ella dice que se metió a un centro de rehabilitación, no sé si fue... Es decir, se metió a un centro de rehabilitación donde la base del detox, la desintoxicación que les hacían, era en base a comida vegetariana y que todo era crudigano. O sea, todo era crudo. Y ella después se hizo la operación y todo. Y después de eso, al ver que se sentía tan bien, dijo, esta es mi alimentación, de esto me voy a alimentar, quiero seguir este estilo de vida. Y ella, ¡pum! Cambió toda su alimentación drásticamente. Fue así. No sé sinceramente si el hecho de que ella haya cambiado su alimentación drásticamente puede haber influido en algo, no lo sé. Pero lo que sí hay que tener en consideración, antes de que se me pase, si me olvide, ella misma ha contado en su canal que ella ha sufrido desde los 12 años de trastornos alimenticios. Ha pasado por bulimia, luego anorexia y luego pasó al alcoholismo. Entonces, su cabeza no está bien. No. Entonces, la lógica que yo saco después de todo esto es que... Ok, es una chica que siente trastornos alimenticios. Bulimia. Anorexia. Anorexia es dejar de comer, ¿no? O sea, al principio vomitaba. Ah, también se ha querido suicidar. Ha pasado por ese proceso de quererse suicidar. Y lo cuento en su canal. Ese video lo van a encontrar en su canal. El micro... Bueno, ha pasado por... Él me llamó todo. Ha pasado por bulimia, vomitando, anorexia, que dejaba de comer. Luego, alcoholismo, donde dice que ya su vida era un descontrol. Alcoholismo. Y menciona cigarros. Que era adicta a los cigarros. Bueno. Y después, cuando le hacen lo del tema de la operación, le decían que tenía que estar limpia. Y ahí conoce el crudiveganismo. Y discúlpame, pero si ella ha sido anorexica, ella, para mí, mi opinión, es que ella encontró una forma de cubrir esta anorexia. Ella que supuestamente no quería fumar ni tomar. De cubrir esta anorexia, o sea, recayó. O sea, para mí recayó en la anorexia. El crudiveganismo fue simplemente un disfraz que le puso a la anorexia. ¿Por qué? Porque ella no estaba equilibrando bien su alimentación. En el crudiveganismo, de verdad, o sea, es una alimentación equilibrada. Te pide grasas. Pero ella no comía grasas porque ella estaba más obsesionada en el tema de cómo se veía. De su cuerpo. Entonces, por eso, ella redujo las grasas totalmente de esa alimentación. Y es por eso que al no comer grasas, luego resulta que no le venía la regla. Y le venía solamente dos o tres veces al año. Y para ella era de lo más normal. Es más, lo veía como un beneficio. Y salió en un video de Alex Strecci. Les voy a poner diferentes clips dentro de este video. Para que ustedes vean que tampoco no es que me lo estoy inventando, sino que sí existen los videos. Y les voy a dejar los links en la cajita de descripción. Y también se los voy a dejar en el primer comentario de este video. Porque a veces yo sé que ustedes no ven la cajita de descripción. Bueno. Pero les voy a dejar los links. Para que vean que ella lo veía como algo súper beneficioso. El que no te venga la regla. Te contaste algo muy bonito. Que es como cuando tienes esta dieta, no existe eso. Exactamente. Porque es una dieta que es baja en grasa. Entonces la proteína animal, todo animal, tiene mucha grasa. Y cuando consumes una dieta baja en grasa, normalmente a las mujeres no les baja. No les sale. No les sale sangre. ¿De dónde? De la vagina. De la vagina. No a todas. No a todas. Algunas sí las pasan. No hay cólicos, no hay como hinchazón, no tienes gases, no te duele, no estás de mal humor. Simplemente no tienes nada de esos síntomas. Es como todo el mes pasas normal. Entonces es un beneficio muy grande para las mujeres. Bueno, sí me llega a bajar como dos a tres veces al año. Y, ok, puede ser que te vuelvas una persona que no le viene la regla exactamente los días, ¿no? Que no sea totalmente regular. Pero que no te venga la regla, que te venga dos veces al año, tres veces al año, eso, amigo, por lo menos debería tener... Ok, puede ser que tu cuerpo está cambiando y toda la cosa. Pero, o sea, joder, no te baja la regla, te asustas. O sea, si no te baja la regla un mes, ok, pero si no te baja dos meses, tres meses, vas donde un profesional. Ok, sigamos. Pasó un cambio muy grande y es como que... Bueno, entonces, en enero de 2013 se convierte en vegana. En julio decide abrir su canal donde comparte recetas de smoothies y bla, bla, bla. ¿No? Luego, luego de un año de convertirse en vegana, saca un video contando cómo se hizo VI y es en base a lo que me estoy pasando para hacer este video, ¿no? De lo que ella comentó. Eso fue en enero. Y en marzo cuenta que ella hizo un ayuno de 25 días, o sea, solo tomaba agua. ¿Qué había pasado? Que cuando ella se convierte en VI después de esto de la operación y que cambia su alimentación totalmente, ella comienza a investigar, leer, investigó, hizo cursos, leyó, abrió un blog y sus mismos amigos le decían Oye, qué chévere, se pasa recetas y toda la cosa. Y ahí comenzó todo el tema, ¿no? De compartir esta experiencia, esta forma de vida de ella. Y bueno, la cuestión es que... ¿En qué me quedé? Allá. Perdón, me voy, ¿bien? Yo me voy. Se mete a un diplomado para ser healthy coach, ¿no? O sea, para ser un coach de la salud. Y en este diplomado, no sé qué carajo será, pero la cosa es que en este programa, uno de los requisitos era que tenías que hacer ayuno por 25 días. Ayuno de agua por 25 días. Entonces para ella resultó normal. Dijo, ah, esto debe ser normal. Bueno. Entonces se metió a este programa y hizo este ayuno de agua, el cual lo recomiendo totalmente en el video que explicó de qué trataba, ¿no? Que era anorexia. O sea, no comer durante 25 días. Tomar pura agua. Eso es anorexia, amigos. Lo siento. Pero no comer durante 25 días es anorexia. ¿Y por qué digo que es anorexia? Porque la anorexia se basa en el hecho de la imagen que tiene uno mismo sobre su cuerpo. Es la obsesión que se genera en uno por no verse gorda. Es así. Y bueno, ella en todos sus videos... En todos, si no son todos, es el 95% de sus videos. Están basados en dietas, en hacerse más delgada, en cómo perder peso. Y sí, esto puede ser una estrategia netamente, porque son palabras clave, pero ya cuando comienzas a ver, y eso genera vistas en YouTube, pero cuando comienzas a ver que todo es repetitivo, que todo es en base a bajar de peso, a verte flaca, y teniendo en consideración que ella ha sido y es una persona con trastornos alimenticios, eso no está bien. Y teniendo en cuenta que ella se ha querido suicidar, con los mensajes de hate que está recibiendo ahorita, yo espero que tenga el equilibrio total, que esté iluminada, y que no vaya a cometer ninguna estupidez por esto. Porque recibir mensajes de hate es difícil, es muy, muy difícil. Porque aparte va por el tema de que el hate es un sinónimo de que no te están aceptando. Entonces, ella al recibir de una todos esos mensajes por una irresponsabilidad de ella, porque sí, o sea, ha sido totalmente su responsabilidad, entonces sí, yo me imagino que en este momento no le está pasando nada, nada bien. Lo mejor que se puede hacer en este caso es, si realmente, o sea, te estás dando cuenta de que te ha mentido, y que te sientes indignado de todo, cierra el video, desuscríbete, no la sigas más, y ya está. Ok, ya se lo del agua, se va. Esto fue en enero del 2014, como sé la fecha exactamente, porque me metí a starkear su Instagram, y subió fotos de esto en enero del 2014, contando que estaba en el ayuno de agua, y que se sentía súper bien, que había alineado sus chacas, y que tenía una relación espiritual con ella misma, y bla, bla, bla. ¿No? Bueno. Y en ese video lo que dice es que ella recomienda totalmente este ayuno de agua, que es necesario para la vida, porque te hace trascender, te hace conectarte contigo mismo, pero que dice que lo lleves de la mano de un profesional. Ahora, que alguien me diga en los comentarios, por favor, ¿qué profesional, qué profesional te recomienda ayuno de agua por 25 días? El ayuno de agua ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. Me conecté más con Dios, con mi ser, con lo que realmente importa en esta vida. El estar en Costa Rica por dos meses en medio de la nada, y simplemente trabajar en mí, fue algo que me transformó mentalmente y emocionalmente. En agosto del 2015, nueve meses después de haberse ido a esto del agua, del ayuno, hace un video donde cuenta sus desórdenes alimenticios, ¿no? Donde cuenta que a los 12 años empezó todo el tema de la bulimia, a los 16 le dio anorexia, y luego llegó al alcoholismo. Entonces, sí, acá yo lo anoté, y sí, se convirtió en crudivegana, porque es una forma que ella encontró de comer sin tener que pensar en que estaba engordando. Es así de fácil, o sea, así ella no pensaba que estaba engordando y podía comer tranquilamente. Ahora, en el 2016, en Año Nuevo justamente, ella saca un video diciendo, bueno, ella lo saca el primero de, sí, el primero de enero del 2016, pero había sido grabado la noche anterior, donde dice, se me antojó comer, se me antojó, les voy a dejar el film. Amigos, ¿cómo están? Bueno, para los que no saben, en mi otro canal, Ravonna Vlogs, les dije que me habían dado antojos de comer algo cocido, y que yo desde que me hice crudivegana, dije que cuando me dieran ganas de comer algo cocido, que me lo iba a comer, y de la nada, el otro día, como que me entraron ganas, y pues dije, ok, pues lo voy a probar, ¿no? Por algo mi cuerpo me lo está pidiendo. Bueno, y ahí dice que se le antojó, se le antojó comer comida cocida. Ella era crudivegana, no comía nada cocido, pero de un momento a otro, se le antojó, su cuerpo se lo pidió, y Kik era ella para no escuchar a su cuerpo, y está totalmente, o sea, tiene sentido, o sea, ¿quiénes somos nosotros? si tu cuerpo te está pidiendo algo, pues lo consumes, pero en este caso, se le antojó, de la nada se le antojó, entonces en ese video, ella muestra su primera vez, entre comillas, porque ahora ya perdió credibilidad, entonces no sé qué carajos creerle, y que no. Entonces ella muestra, me debí traerme agua, ella muestra cómo come por primera vez, luego de 2013, 2016, de tres años, comida cocida, entonces era como que, está comiendo comida cocida, y toda la cosa, un montón de vistas en el video, bla bla bla, cheers, salud. Wow. Después en ese mismo video, ella dice, ella asegura dice, que van a haber personas, que van a preguntarse, o sea, ¿qué pasó, Rowana? ¿te sentiste mal? Vamos a decirle, Rowana, porque Rowana, se me trae la lengua, bueno, ¿qué pasó, Rowana? ¿te sentiste mal? No, para nada, yo no me he sentido mal, simplemente se me antojó. Voy a seguir comiendo la mayoría crudo, y muchos de ustedes están preguntando, ¿por qué lo haces? ¿te sentiste mal? La verdad que no, amigos, para mí la dieta cruda y vegana, funcionó increíblemente bien, o sea, yo siempre me llegué a sentir, súper, súper bien con la dieta cruda y vegana, pero un día de la nada, se me antojó, y me dio curiosidad, en realidad, de verdad, fue curiosidad. Ahora, en el último video, donde explica todo el tema, de su salud, y aparte tiene otro video, donde explica, por qué se le cortó la regla, ahí, uniendo cabos, o sea, ella ya había ido al doctor, para hacerse ver el tema, de que no le venía la regla, y el doctor le dijo, que tenía que comer, comida cocida, y que por esto, no le venía la regla, entonces, ahí, ella se vio en la obligación, de incluir alimentos cocidos, en su alimentación, no es que se le ocurrió, que de la nada, su cuerpo se lo pidió, no, su cuerpo ya se lo venía pidiendo, ella no lo escuchaba, y como fue el doctor, fue donde un profesional le dijo, tienes que comer comida cocida, ahí, ella tomó la decisión, ok, voy a comer comida cocida, pero cómo hago, que mi público, vea que estoy comiendo comida cocida, y no me diga, oye, no eras crudis, vegana, ah, bueno, mi cuerpo me lo pidió, se me antojó, ya está, vamos a hacer un video sobre eso, ok, ahí pasamos al 2018, y el 16 de agosto, saca un video sobre su menstruación, todo lo que había vivido con su menstruación, ella, dice que luego del ayuno, o sea, todo 2014 y todo 2015, no le venía la regla, o sea, para ella, era algo normal, era algo súper cool, luego, el doctor le dice que tiene las hormonas desbalanceadas, que ella no quería ver la dieta como una opción de ser la causante, y es que realmente no era la dieta el problema, no era la dieta el problema, era ella, entonces, eh, nada, le tocó agregar más grasas, y más alimentos cocinados, y por eso no es que en año nuevo, en el video que hizo anteriormente, en enero del 2016, no es que a ella, se le haya ocurrido comer, eh, comida cocida, no, es porque el doctor ya le había dicho que tenía que comer comida cocida, porque estaba comiendo para ella, entonces, por eso es que ella come comida cocida, ahora, en el 2016, ella ya era muy irregular, y ya se había visto con doctores, o sea, desde el 2016, ella ya venía con este problema, de que su alimentación no estaba siendo balanceada, y ella seguía vendiéndole a su público, a sus posibles consumidores, un estilo de vida, que a ella le estaba dañando, todo esto se hubiera solucionado, si es que ella al principio de sus videos decía, yo no soy una profesional, no soy una nutricionista, yo simplemente estoy contando mi experiencia, con este tipo de alimentación, nadie me está haciendo las recetas, ningún profesional me está haciendo las recetas, yo estoy siendo totalmente autodidacta, y me estoy auto cagando, ¿por qué es así? Entonces, bueno, nada, ella iba a un nutricionista, y todos les recomendaban que comiera huevo y pescado, ahora, yo digo, a ella no se le ocurría, buscar un nutricionista que fuera vegano, o sea, yo no entiendo eso tampoco, si ya estás metida en el mundo vegano, desde el 2014, que abriste tu canal, ¿2014? ¿cuándo fue que abrió? Desde el 2000, sí, desde el 2014, que abriste tu canal, no podías buscar la opción, de un nutricionista vegano, o sea, tan difícil se te hacía, digo, para que este nutricionista te diga, te asesore, en base a tu tipo de alimentación, al estilo de vida que quieres llevar, ¿no? Porque es totalmente válido. En el 2017, que le vuelve a desaparecer la regla, luego de 5 meses, va de, o sea, espera 5 meses, ¿no? Le desaparece la regla, y de nuevo, o sea, que cabeza cabe, esta, Dios, bueno, le desapareció, y recién después de 5 meses que le desapareció, es como que primer mes, ay, ya normal, segundo mes, ay, ya normal, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, puta, ahora sí, no, sí, creo que tengo que ir al doctor, o sea, después de 5 meses va donde el doctor, y el doctor le dice que sus hormonas están de balanceas nuevamente, que su hierro está bajo, que está anémica, que tiene la tiroides baja, entonces, eh, los 3 meses, ay, ya, 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 ya me entendí, ya, entonces, este doctor lo que le dice es que tiene que comer huevos y pescado, todos le dicen huevos y pescado, entonces, la niña, eh, no va donde un nutricionista, eh, vegano, no, nuevamente le pide la opinión a una amiga que se especializa en hormonas, ojo, se especializa en hormonas, o sea, que conoce el tema, como que yo me pongo a leer un libro, y comienzo a empaparme del tema, y te recomiendo cosas sobre hormonas, pero yo no soy una profesional de eso, o sea, para eso vas donde alguien que realmente tiene título de médico, no, pero bueno, y ella justifica todo esto al estrés nuevamente, esto ya lo ha contado en el último video, que en ese momento va donde una doctora naturista en Los Ángeles, y le dice, no, no tienes que consumir pescado y huevos, tienes que, ¿cómo se llama? eh, consume tu comida normal, tu crudivegán, tu vegano, y le da, este, y le da medicamentos, ¿no? y ella se comienza a volver a sentir mal, entonces, ahí retoma, dice, no, no puedo volverme a sentir mal, retoma el hecho de comer pescado, y huevos, un poco antes del verano del 2018, le, eh, descubren que tiene cándida vaginal, que es un hongo, y que en un mes se mejoró, porque, le pusieron dieta en base de granos, y de más grasa, y luego, eh, presentaba problemas de digestión, y esto era por el CIVO, que le descubrieron también, que era un sobrecrecimiento de bacterias en sus intestinos, y no podía procesar la fibra, y eso, o sea, que se sintiera hinchada, que se sintiera mal, y también me pongo a pensar, o sea, esta hinchazón, también yo la he visto en algunas miniaturas, eh, ya sea en Instagram, fotos, o videos, que la amiga Giovanna, se sentía hinchada, y hacía una comparativa, ¿no? Ella con una panza, hinchazón, y, eh, ella sin la hinchazón, así como el polo arriba, como, como se ve en internet, y, eh, que era, sacaba un video sobre cómo bajar la panza, dieta para bajar la panza, y ella no tenía, el, el hecho de que era panza, sino que ella estaba, presentando problemas de digestión, entonces, ¿por qué recomendar una dieta para bajar la panza, cuando realmente lo que tiene son problemas de digestión? Y que eso ya te lo había dicho el doctor, o sea, ya está. Ella, en el último video donde, después de que sale el video de Pau Tips, donde sale ella con el plato de pescado, hemos estado hablando un montón de todo este viaje, porque Henry lleva aquí más de un mes, pues no aquí, pero si en Asia, fue a Japón, fue a yo no sé. Ella en el último video, hace un video para pedir disculpas, donde, donde ella dice que no lo había contado, por un tema de privacidad, a ver amiga, vienes mal desde el 2014, 2014 a 2015, que no te bajaba la regla. 2018, cuentas esto, por un tema de privacidad, de que querías tener un proceso tuyo, de aceptación de todo este tema, yo no sé cuánto tiempo más tenías que tomarte, yo ahora no sé si es que, ella, hubiera contado esto realmente, o si realmente lo contó solamente, porque se vio expuesta, por el video de Pau Tips, yo sinceramente, creo que lo ha contado por eso, esa es mi opinión, yo creo que lo ha contado, porque se vio expuesta, y dijo, puta ya tengo que contarlo, porque no me queda de otra, y ella, lo que no entiendo, es que ella seguía vendiendo sus planes, alimenticios, sus dietas, sus detox, a sabiendas de que, ella estaba mal, y que se debía consultar con un especialista, antes de hacer todo esto, entonces, ese es el pequeño detalle, que, ella seguía vendiendo todo esto, estando enferma, y no es el tema, pongámoslo así, no es el tema de que, ella haya estado, vendiendo algo que esté mal, porque por ahí, sus recetas están bien, no lo sabemos, pero es el tema de que, a ver, si tú estás mal, si yo estoy mal, y te comienzo a dar un plan alimenticio, te ofrezco un plan alimenticio, tú pondrías, tu confianza, en mí, sabiendo, que, yo me estoy alimentando mal, y yo soy la que voy a hacerte, el plan alimenticio, o sea, no, o sea, en qué cabeza cabe, no, no comprarías, te causaría la duda, te causaría temor, y ahí comienzas a ver, que tus ingresos económicos, y toda la estructura, de tu empresa, se comienza, a romper, se comienza a hacer polvo, porque, la gente, deja de confiar en ti, y sinceramente, por eso, yo creo que, no lo contaba, por el tema, de que, económicamente, le iba a afectar muchísimo, segundo, no iba a recibir la aceptación, que recibía siendo vegana, y para ella, es muy importante la aceptación, teniendo en cuenta, que ya viene con problemas alimenticios, que estos problemas alimenticios, radican en la aceptación, de uno mismo, entonces, sí, yo creo que va por ahí, entonces, realmente, ahí te das cuenta, que no le importan sus seguidores, o sea, porque si realmente, te importan sus seguidores, o sea, si yo, no sé, estoy consumiendo, una gaseosa, no, no es un buen ejemplo, si estoy consumiendo un jugo, ok, algo que es natural, que es bueno, pero me comienza a caer mal, y yo vendo ese jugo, yo lo hago, me comienza a caer mal, por un tema de ética, y responsabilidad profesional, primero me fijo, que hay de malo en ese jugo, que me está cayendo mal, porque eso le podría hacer daño, a otras personas, que compren ese jugo, entonces, es que eso, no entiendo, como su cabeza no lo procesó, ella tiene un equipo de trabajo, yo no entiendo, como ese equipo de trabajo, tampoco, no lo procesa, o sea, entonces, hay una falta de ética, y criterio, jodidamente, grande, o sea, empezando, porque si no le importaba, su salud, todos esos años, y no le importaba, su salud, que le va a importar, la salud de los demás, o sea, y ojo, si, es una persona, como tú, como yo, comete errores, eso se lo he visto, mucho en videos, que sí, que dicen que sí, que es una persona, muy corriente, que puede cometer errores, pero esos errores, hay que dimensionarlos, ella no solo se está afectando a ella, ella está afectando, a muchas personas, que la seguían, y a muchas personas, que podían consumir, ese producto, y ya no va por el tema, de que, de que la afecte, económicamente a ella, sino que ya, ya al ser un producto, ya pueden, hasta demandarla legalmente, porque eso es un staff, pero, por ejemplo, su amigo Marco Antonio Regil, sacó un video, ayer, antes de ayer, no sé, me lo pasó, una amiga Vanessa, que es una de mis corresponsales, Vanessa me ha estado asesorando, un poco en todo este tema, porque ella, conoce más de este tema, de, o sea, de todo el chismógrafo, ¿no? La parte chismográfica, me la dio ella, entonces, Marco Antonio sacó, hizo un envío en Instagram, hizo un envío en Facebook, y él decía, que él la ama, con todo el corazón, de hecho, él es vegano, él ha convivido muchísimo con ella, y que la ama, y que el estilo de alimentación que ella lleve, o sea, si come carne o no come carne, da lo mismo, que no le va a juzgar, que no somos quienes para juzgarla, y es verdad, o sea, no es el tema de juzgar, sino que, es el tema de, de, ¿cómo decirlo? No es juzgarla, sino es que cada acción, cada acción tiene una reacción, y ella, al tener tantas acciones irresponsables, como otras personas, que podía dañarle la salud a otros, pues, estas son las reacciones que hay, acción, reacción, bueno, y él comenta que cada persona es, puede equivocarse, que, que es humana, que por ahí no fue la forma, que hace dos meses comía, eh, pescado y huevos, que él hubiera actuado de otra manera, él hubiera comunicado, y sí, con la cantidad, de medios de comunicación que hay ahora, con la conexión que ya tienes con un público, que tienes, bueno, tenías, más de dos millones de seguidores, en YouTube, pero ahora ya les está bajando, por este tema, pero ya tenías una conexión, en Instagram, las Insta Stories son para tener más conexión, con tu público, con la gente que te sigue, entonces, ¿cuál era el problema? que hace dos meses comía huevo y pescado, y no, no, no queda ahí, en que hace dos meses comía huevo y pescado, era, que hace muchos años atrás, ya estaba enferma, por el desequilibrio que ella le estaba dando, al tipo de alimentación que sea, ella estaba desequilibrando la alimentación, entonces, por eso, ella venía mal desde antes, no solamente son dos meses, son, son desde el 2000, 2014, 2015, que ya estaba mal, entonces, 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 eso es lo que realmente le jode a la gente, que les hayan estado metiendo el puntazo, que les hayan estado metiendo, no son los dos meses que comió pescado, huevos, que realmente para mí tampoco, no son solo dos meses que ha estado comiendo pescado y huevo, porque ahora dice, que ya se siente mejor, y según el video que les voy a dejar, ya les comenté, de la chica que estudia nutrición, creo que ella fue la que lo mencionó, sí, creo que ella fue, no solamente en dos meses, es un proceso, entonces, no en dos meses consigues resultados, y ella dice que ya se siente mejor, entonces, para que ella se sienta mejor, ha tenido que tener un proceso con la carne y el pescado, entonces, es como que ya, ha venido desde antes, pero, está como que, diciendo, que hace dos meses se ha visto una obligación de comer carne y pescado, ojo, no digo que esto sea así, esto es la impresión que a mí me da, pero bueno, Marco Antonio también comenta, que todos nos podemos equivocar, hay muchos youtubers que han dicho lo mismo, que todos nos podemos equivocar, y, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? y sí, todos nos podemos equivocar, pero el grado de responsabilidad que tiene ella, al ser una figura pública, ella no es como, como cualquier persona, no, ella tiene, tiene, bueno, tiene más de mil, de un millón de seguidores, casi dos, casi dos millones de seguidores, entonces, esa responsabilidad que tiene ella, es muy fuerte, la voz que tiene, ella ya, es una influencer, o sea, ya, ya ella cambia estilos de vida, ella, o sea, tiene un poder sobre la decisión, la toma de decisiones de otras personas, entonces, esa responsabilidad, es lo que ella no es consciente, que la tiene, ¿no? quiero pensar que no la, bueno, pero no solo en redes sociales, sino que ella, ya trascendió, llegó a la televisión, porque salían programas, tiene un peso, entonces, muchos confían en ella, confiaban, bueno, confiaban, sí, bueno, para ejemplificar más esto, la pintura es así, ¿ok? para abrir el espectro, ¿por qué yo no voy a confiar en alguien, que hace seis años, ha cambiado su estilo de vida, siendo vegetariana, crudivegana, no sé, el estilo de vida que lleve, la alimentación que lleve, ¿por qué no voy a creer en esa persona, si hace seis años, ella está saludable, saludable, lo que me muestra, es que está saludable, que, que su estilo de vida, funciona, ojo, también hay que tener en cuenta, que cuando hace uno videos, uno no te va a mostrar absolutamente, todo en el video, todo tu estilo de vida, no, porque no es un gran hermano, que tiene las cámaras por todos lados, no, ella se moría, si es que tenía un gran hermano, pero bueno, entonces, uno muestra lo que quiere mostrar en redes, eso hay que tenerlo súper consciente, tú ves esos Instagram, donde se ven a las chicas regeas, felices, contentas, como el de ella, y ya nos damos cuenta, de que también, no le estaba pasando, la vida perfecta, no existe amigos, no existe, pero a lo que voy, es que, en este espectro, en este cuadro, de si esa persona, me está recomendando, y supuestamente, ella le está yendo de la puta madre, con todo esto, que está consumiendo, como está viviendo, con estos batidos, con estas dietas, con todas estas cosas, porque no le voy a creer, puta, yo quiero comprarme su libro, quiero ver todo lo que, lo que me puede ayudar, ¿no? pero ella omitió, no sé si, sin pensarlo, no lo sé, o realmente fue muy planificado, y muy maquiavélico, el hecho, de que si lo premeditó, de que, el hecho de no contar, que realmente, no le estaba pasando bien, y que, su estilo de vida, su alimentación, ella, su equilibrio alimenticio, estaba mal, porque obviamente, si tú, ves a una persona, o sea, ya les puse el ejemplo, si yo les, recomiendo algo, no, vamos a poner el ejemplo con ella, porque yo no soy la mejor persona, pero, si ven que ella, vende salud, pero es anorexica, es bulímica, y todo eso, y en la actualidad, su alimentación no está equilibrada, y tiene muchas deficiencias, llegando a la anemia, entonces, es como que, te vas a pensar, mil veces, antes de comprarle algo, y eso no le conviene, porque esa plata, con eso come, entonces, es eso, y ojo, yo soy de las personas, que cree que ella, ha aportado mucho, al tema, de que la gente, busque, ser más saludable, pero, no precisamente, con sus dietas, con sus batidos, con sus recetas, no, pero ella, ha aportado muchísimo, pero, omitió decir, el hecho, de que, a ella no le estaba yendo ella, también es justo decir, y quiero repetirlo mil veces, el veganismo, no tiene nada de malo, el veganismo, balanceado, puede llegar a ser, extraordinario, tengo amigas, que son veganas, que con la, hay una con la que he consultado, también sobre este tema, que es Valeria, y de verdad, el veganismo, es muy, bueno, o sea, equilibrado, puede ser maravilloso, hay personas que son, más de 20 años, más de 30 años, veganas, y están de lo más bien, pero cuando tú no sabes, equilibrar tus alimentos, cuando tu cabeza, funciona, en base, a verte bien, a verte flaca, a no engordar, entonces, ahí comienzas a desbalancear todo, a desvirtuar toda la imagen del veganismo, el veganismo, el crudiveganismo, no es el problema, no, es ella, entonces, sí, el problema es que ella se hizo la autodidacta, y sin pensar en que podía, realmente, afectar a los demás, sabiendo que le estaba afectando a ella, su forma de alimentarse, su forma de equilibrar los alimentos, ella igual vendía esto, y ahí están las consecuencias, y ojo, no estamos hablando de una niña, que tenga 12 años, 13 años, no sé, estamos hablando de una adulta, ella cuando comenzó con todo esto, ya tenía 22 años, más o menos, entonces, es como que, eres grande, responsabilízate, por lo que estás vendiendo, ahora, si ella hiciera, sus planes nutricionales, sus dietas, para ella sola, bravazo, tu vida, amiga, tu tema, pero ella los vende, ella lucra con esto, a sabiendas de que puede afectar a otras personas, entonces, ese es el tema, ese es el tema ético, que yo no le encuentro, o sea, no le encuentro la razón, no le encuentro la forma de pensar de ella, a menos, o sea, mi única forma, siendo abogada, no, ni siquiera abogada de diablo, sino, mi única forma de pensar, siendo malpensada, es que realmente lo hacía por plata, no le interesaba nada más, solamente, que en su cuenta, hubiera más dólares, y más dólares, y más dólares, más ingresos, más ingresos, y más ingresos, para su beneficio, nadie más le importaba a ella, entonces, la pregunta es, si sabes que te está afectando a ti algo, ¿cómo? ¿cómo lo recomiendas? ¿cómo? ok, saca mil videos diciendo que el veganismo es súper bueno, que tienes que comer balanceado y todo, pero sí, si tú alimentas, es que, no tiene sentido amigos, no tiene sentido, lo siento, viendo el video de Marco Antonio Regil, sí, es su vida, pero desde el momento en que tú eres un influencer, que tienes un culo de seguidores, y que tu palabra realmente, influye en su toma de decisiones, estás afectando al resto, entonces tienes una responsabilidad con eso, así como la vida, tu trabajo, te da un gran poder, cuando tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad, tienes que saber, cómo manejarte, porque no solo te afecta a ti, estás metiéndote con la salud de los demás, o sea, estás vendiendo una salud falsa, también me hace pensar que en Instagram, o sea, nunca fue ella, en Instagram, la gente utiliza las inst, o sea, existen las inst stories ahora con las que, por ahí antes no estaba, pero ahora con las que tienes más conexión con la gente, y ella no contó nada, no manifestó nada, y aparte en su feed, ella promovía el tema del veganismo, y está bien que promuevas, pero dijo, o sea, hace un mes, menos de un mes, que estaba comenzando el reto, de la dieta que es la que vende ella, que estaba haciendo el reto del veganismo, crudiveganismo, no sé, pero ella estaba comenzando este reto, y era mentira, porque en ese momento, ella ya estaba comiendo huevos y pescado, y yo igual pienso que lo estaba comiendo antes, pero, o sea, en este tiempo que supuestamente ella está contando, vamos a darle el beneficio de la duda, de que sí, consumió huevos y pescado, hace dos meses, ella ya estaba mintiendo, seguía mintiendo, entonces Dios, es un mundo de mentiras esto, por eso no crean en todo lo que ven en redes sociales amigos, porque, el día que se caiga Instagram, todos van a sufrir, porque ya no van a ser modelos, no van a ser modelos de nada, y ahora, el tema, yo he estado viendo también comentarios, en respuesta a sus ideas, o sus cosas, y sí, en parte, yo, como mal pensada, o sea, mi abuelita decía, piensa mal, le acertarás, yo veo, o sea, sí, es cierto, puede estar enferma, pero también está la posibilidad, de que se puede estar victimizando, nada más, para justificar, su forma de actuar, entonces, ahí, esos dos lados, ¿no? sí, puede estar enferma, y pucha, sí, actúa así, pero también, puede ser, puede ser el hecho, de que realmente, se está victimizando, para, para que haya pobrecita, ¿no? pobre chica, y toda la cosa, ahora, algo que también hay que tener en cuenta, ya, ya los últimos puntos, es que, cualquiera puede hacer, o sea, el 80% de su canal, es en base a dietas, para adelgazar, para hacerte más flaca, para bajar esto, bajar lo otro, cualquiera puede compartir, ese tipo de videos, en su canal, pero teniendo el precedente, de que eres una persona, que ha tenido, y o tiene, trastornos alimenticios, aún, es algo serio, ojo, tampoco soy quien, para decirte, que compartes, y que no compartes, en tus redes sociales, cada quien comparte, lo que se le ven en gana, pero ya desde el momento, en que estás lucrando, con esto, y que no estás diciendo, todas las piezas, del juego, para que cada persona, sea libre, de tomar sus decisiones, eso, no está bien, amiguitos, no, algo que había notado, es que, ella no informó, del problema, no, y ella dice ahora, que, que ella necesitaba, un tiempo, para asimilar todo esto, entonces, yo me pregunto, cuánto tiempo más, desde el 2016, 2015, que ya tenías estos síntomas, necesitabas, estamos en 2019, amiga, y te has visto, en la obligación, de compartirlo, porque te expusieron, porque, o sea, no te quedó de otra, y acá voy, con mi, con mi opinión personal, yo sé, que puede ser, muy cruda, que por ahí, no te va a gustar, lo siento, o sea, si es la vida, van a haber cosas que te gusten, y cosas que no te gusten, por ahí, mi opinión, no es la que te gusta, pero, yo sinceramente, pienso, que no lo comentó, justamente, para seguir lucrando, porque, a ver, seamos realistas, si ella contaba, estos desórdenes, este desequilibrio, en su alimentación, mucha gente, iba a comenzar a dudar, de invertir, o no invertir, en sus planes alimenticios, o sea, quién en su sano juicio, invertiría, en un plan alimenticio, de alguien, que está comiendo, desequilibradamente, que está con anemia, que está con un desbalance hormonal, o sea, quién, entonces, es por eso, que yo pienso, que ella no lo contó, porque no le convenía, contarlo, entonces, voy a meterle, un piedrón, a ese auto, claro, al saber, al saber que una chica, que tenía problemas alimenticios, que tenía un desequilibrio, alimenticio, o sea, tú en serio, pensarías en comprarle, un plan alimenticio a ella, o sea, pensarías, sabiendo todo lo que sabes ahora, pensarías en comprarle, un plan alimenticio, no, habla también, en el último video, que vi, sobre todo este tema de Robana, porque todo el mundo, saca videos, y toda la cosa, es que ella ya dio declaraciones, después de haber hecho, su confesión, en su canal, ha sacado, ha salido en una entrevista, de Telemundo, creo que era, Univision, no estoy segura, les voy a dejar el clip ahora, donde le preguntan, si es que ella, se, arrepiente, de haber compartido, esto con sus seguidores, no, de haber sacado, este último video, porque obviamente, este video, le estaba generando, mucha gente, muchos detractores, entonces, ella dice, que no, que no se arrepiente, y obvio, no se tiene por qué arrepentir, está diciendo la verdad, era momento, o sea, ya llevaba, desde el 2016, 2015, mintiendo, era momento, de decir la verdad, y bueno, también dice, que ella no, no se arrepiente, del crudio veganismo, pero en un momento, pide disculpas, por haber estado vendiendo, un plan alimenticio, desequilibrado, por haber estado vendiendo, un estilo de vida, falso, para que la gente, consuma sus productos, eso, en un momento, no he visto ningún video, ninguna declaración de ella, donde pida esas disculpas, del caso, ella pide disculpas, ay, ella pide disculpas, únicamente, por no haber contado, que en esos dos meses, estaba comiendo, pescado, y huevos, y no, ella tiene que pedir disculpas, por haber estado vendiendo, algo, que a ella, no le estaba cayendo bien, y seguirlo vendiendo, y no decir, cuáles eran las posibles, consecuencias, y que debías de ver, a un nutricionista, a un profesional antes, ahora ya lo dice, ahora dice que sí, que el estilo, vegano, crudivegano, de alimentación, es muy bueno, y que tienes que, que seguirlo con un profesional, pero hubiera sido chévere, que eso lo diga, desde el 2016, 2015, desde que abrió su canal, entonces, sí, sí amigos, entonces nada, eso, eso es lo único, que quería compartir, los que sé un montón, en verdad, pero es mi opinión, yo sinceramente, a mí lo que me da pena esto, es que, estamos viendo una persona, que está sumamente enferma, y no solamente físicamente, sino también mentalmente, hay un tema de aceptación, jodido en ella, es jodido el tema de aceptación que tiene, y también es un tema que, 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 a mí me hace pensar mucho, ¿no? Porque en redes sociales, todos se muestran como que perfectos, en Instagram, todos los que tienen millones de seguidores, o los que comienzan a subir, es porque muestran la vida perfecta, y putan, esa vida no existe, pues, no, no existe, entonces, es como que, que yo también por eso rompo el molde, en mis, en mis redes sociales, en mi Instagram, en Facebook, yo mando memes, porque la idea es divertida, en Instagram, yo subo fotos que son reales, ¿no? O sea, de hecho, sí, tiene su filtrito y toda la cosa, pero no, no pinto la vida perfecta, porque, amigos, no es perfecta, pues, así es la vida, ya escucharon todos los micros, me encantaría desaparecerme todos los micros, que pasan por acá, el vecino con el auto y la alarma, pero no, no es perfecta, la vida no es perfecta, la vida, cuando tú ves un filtro, rosita, todo azulito, todo moradito, no, la vida no es así, no vivimos con filtros, entonces, sí, es un tema que tienes que saber, a quiénes seguir, para saber si realmente te están diciendo la verdad, o si realmente están viviendo en un mundo de pedos, de cacas de unicornio, porque la vida no es así, amigos, quiero agradecer muchísimo, antes de despedirme, a Valeria, que es una amiga que es vegana, vegetariana, vegana, bueno, que me corrijan, pero come verduras, quiero agradecer mucho a Vanessa, porque Vanessa me está informando, todo el chimichimi, todo el chimichimi, me está informando Vanessa, y también quiero agradecerle, a mi amiga Marisa, que es una nutricionista, nutrióloga argentina, que, con la que estaba conversando, y sí, ella me dijo, o sea, la comida vegana, la comida vegetariana, llevándola equilibradamente, es fantástica, y también, yo recién le pregunté, ayer en la noche, que si de alguna manera, es recomendado, hacer ayuno por 25 días, no, si existe algún caso existente, o sea, si existe un caso existente, si hay algún caso existente, en el que un médico experto, en nutrición, te recomienda, ayuno por 25 días, y su respuesta fue, de ninguna manera, es recomendable, no es recomendable, el ayuno, todo lo contrario, y menos aún, la cantidad, de días, es insostenible, entonces, a Marisa, también le quiero, dar las gracias, y bueno, nada, hoy no hay saludos, porque nadie me ha pedido saludos, si tú quieres un saludo, en el próximo video, déjame en los comentarios, yo te mando saludos, me encantaría, de verdad, ver tu opinión, sobre este caso, en los comentarios, te invito a que me sigas, en Instagram, que ahí podemos seguir, conversando del tema, o sea, amplio y tendido, porque, es lo que pienso, o sea, para mí es un tema de dinero, y un tema de pedos existenciales, en la cabeza de esta chica, que la ha cagado, pero, o sea, que la ha cagado a ella, ¿no? y que por ende, efecto dominó, a toda la gente que la seguía, y bueno, nada, dejar nuevamente en claro, que el veganismo, el crudiveganismo, no tiene nada de malo, tienes que llevarlo, equilibradamente, y que esta chica, no lo supo hacer, ahora sí, me despido, espero que tengas una hermosa semana, si no te gustó este video, lo siento, lo lamento, para la próxima será, y conmigo, ese es el próximo video, chau.